Quiero expresarte lo que siento Lo que llevo aquí muy dentro Que no logro comprender todo lo que hiciste por mí Que a pesar de mis errores Te llevaste mis temores Me salvaste y me hiciste sonreír Tu amor que me abraza Tu amor que me da calma Tranquilo puedo estar si tú estás Tu amor que me cautiva Tu amor que me da vida Lo que siempre quise experimentar Cada vez que pienso en tu amor Recuerdo que no soy merecedor De tener hermoso regalo Y tenerte aquí a mi lado es lo más bonito que me ha pasado Y hoy estoy agradecido de lo que hiciste, no me olvido Y lo tengo que decir, sí Que tú me diste vida y me diste a vida Y si me caigo, me levantas, seguro que sí, sí Te elegiría de nuevo, porque me hiciste nuevo Y no me canso de decir Tu amor que me abraza, tu amor que me da calma Tranquilo puedo estar si tú estás Tu amor que me cautiva, tu amor que me da vida Lo que siempre quise experimentar Tu amor que me abraza, tu amor que me da calma Tranquilo puedo estar si tú estás Tu amor que me cautiva, tu amor que me da vida Lo que siempre quise experimentar Conocerte a ti me hizo sonreír Y desde entonces yo sin ti no sé vivir Tu amor que me cautiva, tu amor que me da calma Tranquilo puedo estar Tranquilo puedo estar Que me da vida, que me da vida Lo que siempre quise experimentar Es tu amor Tranquilo puedo estar si tú estás Tranquilo puedo estar ¡Ah! ¡Ah!